Señoras y señores, me encuentro una vez más en El Salvador, siguiendo dando paso a este recorrido por Centroamérica y aquí estamos en el megacentro, conectándonos y conociendo muchas cosas interesantes de esta ciudad. Ahí veo a mi izquierda, que lo voy a sacar de ahí para arriba, para que sea bien nítido, Nelson Rector, Manager Internacional de Héctor Acosta y los hermanos Bomba Rosario, que ahora viene con el asunto, Nelson, ¿qué es lo que viene con los Rosarios del asunto de los hermanos y Toño? Hay una reunión, vamos a hacer un pequeño concierto. ¿Cómo es que se llama esa gira? La historia se repite, 20 años, después de 20 años se reúnen de nuevo, Toño Rosario y los hermanos Rosario. Lo mejor del género, Merengue. ¿Ya Toño está de acuerdo? Pero claro que sí, para el Jaragua. ¿Y quién va a vender esa gira, Wilson Sánchez o Nelson Rector? Cesarito Suárez, Cesarito Suárez. Esto se sabrá en breve. Aquí vemos estos juegos donde vienen las personas y los niños a interactuar un poquito y a divertirse. Y ahí va a comenzar un movimiento que realmente llama la atención de todos los niños. Y es un gran centro de diversión esta parte porque hay muchos juguetes. Y ahí inicia el lanzamiento, ¿ves? Es increíble, es increíble. Así que ya ustedes saben, estamos disfrutando de estos juegos. Y la verdad que es bastante interesante. Los niños lo disfrutan mucho, pero también se asustan porque miren la distancia, la altura, donde ellos realmente suben y van. ¿Crees que no? Es un equipo de profesionales que dirige este tipo de juegos. ¿Cómo se llama el juego? El Poncho. ¿Cómo se llama? El Poncho. ¡Wow! ¡Lánzala de nuevo! Es todo, es todo un espectáculo. Así que vamos a continuar con más en breve desde San Salvador. Luis Enríquez. ¡Gracias!